La bendición de su vida transforma en bendición para su pueblo El motivo de estar presente en la marcha consiste en pedirle al gobierno de Michel Bachelet que cumpla las deudas que dejaron los otros cuatro gobiernos de la concertación y que por fin haga un gobierno para la ciudadanía con la ciudadanía Consideramos que hay reivindicaciones claves del pueblo chileno que nos han sido satisfechas y sentimos que el gobierno nos ha dado respuesta a las demandas del pueblo chileno Estamos aquí por la asamblea constituyente, por la nueva constitución estamos por las demandas sectoriales de más de 40 movimientos sociales que están demandando hace rato de la democracia de derechos igualdad ante la ley, libertades públicas, un trato justo a los pueblos originarios la despenación del consumo de marihuana, el aborto terapéutico son muchos los temas medioambientales todas las demandas de Chile están contenidas en esta marcha y es un ejercicio de autorrepresentación política de los movimientos sociales es lograr unir a una gran cantidad de movimientos sociales con un discurso transversal que significa poder cambiar la constitución que nos oprime ahora y tener espacio para diseñar las reglas del juego tal como nosotros queremos que sea tener la oportunidad de participar en eso El derecho cívico no se ejerce atrás de una urna cada cuatro años sino en la calle creemos que es necesario partir en la casa con los niños enseñándoles desde pequeños la necesidad que ellos tienen de salir a la calle a defender sus derechos y los derechos de otros Es súper importante estar apoyando todas las marchas sobre todo las marchas y dejar en claro que como dijo Salvador Allende la historia le hacen los pueblos y los pueblos si no salen a la calle los cambios sociales nunca van a hacer por eso estamos aquí representando a todos los jóvenes y a Chile en general Es necesario que la gente salga a marchar porque ha sido la única forma para que el gobierno entienda que nosotros no queremos sus leyes sino que nosotros queremos poner nuestras leyes Estar acá significa que la sociedad entera se está dando cuenta y principalmente los jóvenes uno está muy emocionado porque los jóvenes hay una presencia mayoritaria acá y no le está haciendo caso a los partidos políticos ni a la nueva mayoría por lo tanto es un éxito total esta marcha Queremos traer a esta marcha la tumba de la constitución del 80 la gente la va a enterrar no es democrática no es participativa no es nuestra esta es la primera escena para que muera y va a surgir una constitución nueva Estamos acá para exigir que no se construyan represas en la Patagonia que este gobierno asuma el compromiso de crear un nuevo estatuto de una Patagonia con ríos libres no apropiada por las grandes multinacionales el agua de todos los chilenos no pertenece a Andesa El agua es un derecho humano no puede ser objeto del mercado y además demandamos la erogación del código de agua y el cambio de la constitución que garantice el agua es un derecho humano fundamental para todas las personas Libertad para estudiar lo que uno quiera sin tener que undudarse tanto y libertad para venir a las marchas sin que nos critiquen sin que nos clasifiquen y sin que nos encasillen en estereotipos Hemos venido como Mapuche a manifestarlo porque de alguna forma nosotros como Mapuche queremos la libertad para nuestro pueblo queremos liberarlo de este estado que de alguna forma los ha oprimido por toda una vida y nos lo deja sobrevivir En la comuna de Los Prados nos quieren instalar una suestación del metro y torres de alta tensión en nuestra unidad en nuestro centro de cerro manial por eso estamos acá denunciando esta situación porque nadie la sabe Somos la mesa de las ciudades exonerados de la ANEF representamos a los 11.000 despedidos exonerados injustamente en el año 2010 cuando asume Piñera inmediatamente desmantela todos los organismos públicos del estado se han divertido con el ser en realidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!